Música Soy Alejandro Módica, gerente comercial de Honda Motor de Argentina Estamos acá en este evento de prensa de nuestro nuevo lanzamiento, la CB300F Bueno, muy contento de poder estar compartiendo además con este día que sí, parece que lo hubiésemos planificado Bueno, estamos realmente muy entusiasmados con este lanzamiento desde el momento que hicimos el anuncio en el salón de la moto confirmamos, como si bien lo imaginábamos, terminamos de confirmar que es un éxito rotundo y si bien viene a suceder a un modelo tan emblemático como es la Twister 250 incorpora muchas renovaciones, tanto desde el punto de vista del diseño así que realmente es muy atractivo, de ahí el nombre de Atrapa Miradas y incorpora, en este diseño incorpora elementos de distintos modelos de Honda principalmente de la CB500 así que no solo desde el diseño, sino también desde la tecnología donde principalmente hay dos atributos en materia de seguridad que son rotundos y van a ser la diferencia en este segmento uno es el control de tracción, que nos va a asistir en el caso de tener un derrapamiento de la rueda con respecto al terreno, actuando sobre el motor es un sistema electrónico que actúa sobre las revoluciones del motor y también un sistema de frenos ABS también tan esperada incorporación en nuestros modelos de producción local decirles que este es un modelo que se produce localmente vamos a tener un volumen muy ambicioso y esperamos ser líderes en el segmento Sport este es el CB300F Twister sucesora de la CB250 Twister respecto a ese modelo incorpora muchísimas novedades que esperamos que el cliente el cliente entendemos que lo estaba pidiendo así que para nosotros fue un proyecto muy lindo poder entregar algo que realmente esté a la altura esperemos que esté a la altura de lo que quieren nuestros usuarios la moto fue diseñada en la región con el espíritu de la región o sea, se tuvo mucho en cuenta los gustos y las particularidades del mercado latinoamericano después se expandió y está en otros mercados, en otros continentes pero fue básicamente un diseño de Rafael Charello que estuvo en el salón de la moto contando cómo fue todo el proceso de desarrollo la estamos produciendo desde mediados de mayo justo antes del salón de la moto empezamos a entregar estamos ya produciendo en cantidades esperamos que haya buena disponibilidad en todos los concesionarios para que todos los clientes que la estén buscando puedan tener su producto que sabemos que ojalá son muchos ahora y ojalá sigan creciendo bueno, qué decir Honda nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas una moto que vos te subís y en 50 metros parece que la hubieran hecho para vos parece que la hubieras conducido toda la vida está todo hermanado con tu distancia de brazos con tu distancia de mano tiene un andar excelente reacciona muy bien a pesar de sus 25 caballos motor monocilíndrico reacciona muy muy bien pero lo asombroso de esta moto es la ciclística es una delicia tumbar para un lado y para el otro bueno, y la ayuda que tiene la ABS el control de tracción se nota permanentemente así que bueno, les prometimos que la íbamos a probar y que si íbamos a contar las impresiones bueno, de eso se trata realmente en principio coincido con lo que usted dijo García es como si nos conociéramos de toda la vida con la moto uno se sube y la docilidad el tacto en el que tiene la moto bueno es Honda y después bueno hay 3 o 4 ítems a destacar que son muy importantes en principio con la seguridad freno disco ABS doble canal control de tracción algo muy difícil de encontrar esta es la mirada horquilla invertida y bueno o sea todos los avances tecnológicos y sobre todo referidos a la seguridad que Honda quería poner en esta moto así que por supuesto es un producto para recomendar y como si eso fuera poco a un precio súper súper competitivo es Honda seguro super ok todo lo que continúa es no congacto siendo un corazón siempre todo ús